Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí, en la casa de mi prima, la cochita que me chocha, la Lupita. Sí, estamos en la casa de Lupita, en la casa del padrino, del compadre. Me tengo que ir la otra vez a la casa porque me perdiste la linterna. Tú vas a llevar la linterna, mi amor. Bueno, estamos en ese momento aquí, en la casa de mi prima. Vamos a ir por mi casa. Ok, también tráigala. Y vamos a recorrer el sector de ella donde vive. ¿Qué? Eso va a pasar. Nos va a hacer un tour donde ella vive, así que vamos a conocer si ustedes quieren saber más de este video. Y también si quieren seguir a mi prima, que también tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Mi futbolista. Así se llama, así que ustedes también síganla a ella. Tiene videos muy bonitos sobre retos y cosas así muy interesantes que también a ustedes les puede gustar y les va a interesar. Así que pueden suscribirse, la pueden seguir. Estamos más conectados en contacto. Así que seguimos ahora con el recorrido del tour. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos saliendo de casa y nos vamos a dar a conocer aquí el sector donde ellos viven. Y vamos a repitar, ¿sí? Ok. ¡Gracias! 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 Y aquí es un pequeño parque de aquí del sector. Pero saliendo de aquí también ya tenemos un parque mucho más grande y también muy bonito para los niños, para que se diviertan, para que se recreen. Y lo que más me gusta de aquí es que el clima es precioso, precioso. ¡Mande bebé! Aquí nos encontramos en el parque, justo atrás está la piscina. ¡Mande, mi amor! Sí, ahí hay otra. Hay un grupo que está jugando, haciendo juegos, columpios. Bueno, cerca de la casa de mi prima también tenemos estas hermosas piscinas aquí. Y el costo es como de 3 dólares. Y elcito, mucho cuidado, el costo es como de 3 dólares. Y al lado, acá atrás, tenemos el parque. Y aquí tenemos la piscina. Tenemos una piscina grande, 2 y 3 piscinas. Muy bonito. Y el sol está hermoso. Aquí nos encontramos en el parque. Justo atrás está la piscina. ¡Mande, mi amor! Sí, ahí hay otra. Hay un grupo que está jugando, haciendo juegos, columpios. En la parte de atrás tenemos una lagunita muy pequeña. Y más al fondo hay otra laguna más grande. Acá tenemos juegos de niños. Acá tenemos un saltarín para los niños. Acá está mi prima. Hola. La Lupita está jugando fútbol con mi muñeco. Y tenemos un grupo de personas que están jugando. Bueno, no sé qué. Algo como que muy típico de aquí, muy tradicional. Acá tenemos muchas áreas verdes para los niños. También venen comiditas. Bueno, ahorita estoy descansando en este momento aquí. Mi niño se acabó de hacer allá atrás en el saltarín. Me pareció muy barato el precio porque nos cobraron 15 minutos por un dólar. ¡Mmm! ¡Qué ganka! Así que vamos a volver más tarde después de la siesta y del almuerzo. Y seguimos aquí. ¿Tiene plata? Bueno, este parque queda muy cerca de la casa de mi prima, que es ahora donde nos estamos quedando. Mi mami y mi papi ahorita están descansando porque han tenido una semana muy larga y muy cansada. Bueno, estamos aquí entonces. Ya saben, tengo a mi muñeco precioso que tampoco lo puedo tener en casa, en hospitales, en doctores y tanta cosa. Entonces, tengo que hacer el corazón aquí y lo tengo que poner allá. Entonces, ahorita estoy aquí con el niño. Lo traje a disfrutar del parque, que está muy bonito. Muy tranquilo también. Ahora nos vamos a comer un rico y delicioso algodón de azúcar. ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Gonazo, bonay, bonay! Este es nuestro señor típico de aquí de Ecuador. ¡Vaya pidiendo! ¡Vaya llevando! ¡Gonazo, bonay! ¡En vende aquí! Porque la mañana estaba maravilloso y el yogazo está sabroso. ¡Gonazo! Ahí estoy típico ecuatoriano de nosotros. Y que son bolitos, ¿verdad? Así es. Son bolitos. Aquí vienen a comprarle. Venden 25 centavos el bolito. ¡Qué sabor! Son deliciosos. ¡Rojo! Y también venden como canguil. ¿Con petas? Son como canguil. Sí. ¿Rojo también? Sí. Aquí estamos. Lleamos a traer a gente. Vamos a comprar, venden. ¿Y la hija? Que copa de la mañana. ¡Rojo! Y el señor nos va a compartir aquí una frase muy típica de él. A ver, ¿cuál es? Whiskycito no quiero yo. Whiskycito no quiero yo. Ni Coca-Cola no quiero. Ni Coca-Cola no quiero. Bonacito quiero yo. Bonacito quiero yo. ¡Bravo! Muy bien. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que hayan disfrutado de nuestro paseo aquí en el parque, de la casa, del tour y de todo lo demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!